¿Se puede llegar en un coche eléctrico hasta el fin del mundo? Te voy a demostrar que sí con este Kia EV6 que con su enorme batería me va a llevar hasta Finisterre desde donde estoy. Desde Madrid, 680 kilómetros y unas cuantas horas al volante en una prueba que va a ser tan exigente para el coche como para mí. Pararé en un lugar precioso a mitad de camino en Puebla de Sanabria y desde ahí cubriré el resto de la ruta por los espectaculares paisajes de Galicia. Pero antes de salir te voy a presentar brevemente, ya tendremos luego tiempo para entrar en detalle a este EV6. Es un crossover grande, 4,7 metros de longitud, un interior enorme y un maletero de 490 litros si no equipas el sistema de sonido Meridian. Datos que lo hacen ideal como único coche familiar. Y ahora sí, no me enrollo más, me pongo en marcha. Salgo ya del parking, ¿con qué aliados cuento para esta aventura? Bueno, pues para empezar con una batería de gran capacidad de 77,4 kilovatios hora que alimenta en este caso a un motor eléctrico que va situado en el eje trasero de 229 caballos. Y aquí viene el dato que seguramente estás esperando, hasta 528 kilómetros de autonomía máxima homologada para la versión EV6 Air Long Range de tracción trasera, un dato nada desdeñable. Y el resto de apartados, bueno, pues tengo un viaje por delante, te lo voy a ir contando, un trayecto que por cierto, arranca ya. Lo primero que quiero destacar es el silencio de marcha, lo bien aislado que está este interior. Y después te voy a dar el primer dato tecnológico, que no es otra cosa que la frenada regenerativa. Hay varios niveles, se pueden ajustar desde aquí, desde las levas del volante, aunque en ciudad lo que sí que te recomiendo es que actives el sistema i-pedal, que lo que hace es aplicar la máxima potencia de regeneración y te olvidas del pedal del freno y simplemente conduces dosificando el acelerador. Bueno, voy saliendo ya de la ciudad y la sensación que voy teniendo es de que las suspensiones son un poquito duras, pero también creo que eso les va a gustar a muchos conductores porque lo que hace es que te conecta más con la carretera, con el asfalto, y además esa dureza es la que evita que la carrocería oscile demasiado. Y eso es un dato reseñable para un coche que pesa exactamente 1.935 kilos. Hablando de datos, te voy a dar ya el del consumo. Estoy más o menos en unos 18,6,7 kilovatios hora los 100 kilómetros. Veamos cómo afecta eso a la autonomía final. Llevo ya 350 kilómetros recorridos, me voy acercando al punto de carga que estaba más o menos a mitad de camino y yo creo que va a ser el mejor momento para hacer un alto y estirar las piernas. Ya estoy aquí en el punto de carga y tengo que decirte que este EV6 admite en corriente continua hasta 240 kilovatios de potencia, una auténtica pasada. Con ella pasa de 0 al 80% de la batería en tan solo 18 minutos. Yo obviamente no cuento con esa cifra de potencia, son 50 kilovatios, pero creo que son suficientes para que en poco tiempo cargue lo que necesito hasta Finisterre y mientras tanto voy a darme una vuelta por este pueblo, uno de los más bonitos de España. Puebla de Sanabria tiene un casco histórico medieval excelentemente conservado. Tanto es así que fue declarado Conjunto Histórico Artístico y, como he dicho antes, ya ha entrado en la lista de pueblos más bonitos de España. Después de un magnífico paseo por sus empiñadas calles y rincones con encanto, vuelvo al EV6 para ver qué tal va el proceso de carga. Voy a aprovechar estos últimos minutos que me faltan para tener la batería cargada al 100% para hablarte de más detalles de este EV6. Por ejemplo, el interior tiene una factura, una calidad muy alta. Diría incluso que flirtea, que juega un poco con lo premium sin pretenderlo. Instrumentación digital de 31 centímetros, 12,3 pulgadas. Tapicería de piel, enorme pantalla central curvada con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico para el móvil, tomas USB en todas las plazas, navegador. Como ves, un sinfín de equipamiento. Detrás, como ves, hay muchísimo espacio para las rodillas. Los asientos son cómodos y tengo bastante amplitud. Por su parte, el maletero ofrece formas muy regulares que lo hacen tremendamente aprovechable. Ya os lo decía al principio, son 490 litros, pero con los asientos traseros abatidos llega a los 1.300. Un coche familiar con todas las de la ley. Y nos volvemos a poner en marcha rumbo hacia nuestro destino final. Llegaba aquí con unos 180 kilómetros de autonomía en el bolsillo y me voy en una hora con la batería cargada hasta los topes, lo que me tiene que dar de sobra para llegar hasta mi destino final, hasta Finisterre. Por delante, unos 400 kilómetros, así que vamos allá. Ya va siendo hora de que te hable del motor. Un único bloque montado en el eje trasero son 229 caballos. Para mí son más que suficientes para cubrir, para solventar cualquier tipo de situación. Hay versiones más potentes, ¿son también recomendables? Absolutamente sí. Yo siempre digo que cuanta más potencia tengas bajo el pie derecho mejor. Vas a poder solventar situaciones críticas con mayor facilidad. Pero ya te digo, 229 caballos es una cifra importante y van a ser plenamente satisfactorios. Y tengo que decir que uno de los puntos débiles de todos los coches eléctricos, que son los frenos, está muy bien resuelto en este Kia porque el pedal es muy dosificable y la fuerza y el mordiente es muy progresivo. Me pasa lo mismo con la dirección. Una dirección muy natural. No es como esas artificiales en las que con poco volante giras mucho. Aquí todo sucede de una forma sencilla, fácil, natural, como digo. Guiar este Kia es bastante sencillo. Dejo atrás de autovía. Me meto ya directamente en las típicas carreteras gallegas, muy reviradas, con continuas subidas, bajadas. De hecho, fijaos, hasta la lluvia ya me ha dado la bienvenida. Pero bueno, todo eso es un reto porque, por ejemplo, en las subidas el consumo se dispara por encima de los 30, de los 40 kilovatios hora a los 100 kilómetros, lo que afecta a la autonomía. Pero después, en las bajadas, lo que hago es intentar recargar al máximo sin perder la inercia. Lo bueno es que este chasis, pues aguanta apoyos fuertes y eso me invita a cuestionarme una cosa. Y si soy un poco más generoso con el acelerador, activo el modo Sport y me divierto un poco. Entro por fin en Finisterre. Objetivo cumplido. Ha sido un viaje espectacular. Ha hecho de todo. Sol, lluvia, muchísimo viento. Pero al fin y al cabo ha sido un viaje muy cómodo. Y eso, gracias en gran parte a la tecnología de este Kia. Muchísimo equipamiento, tanto en seguridad como en confort. No vas a echar en falta nada. Asistente de cambio involuntario de carril, control de crucero adaptativo con funciones top and go, cámara de visión trasera, sistema de detección de vehículos en ángulo muerto y el sistema de reconocimiento de límites de velocidad con asistencia de conducción en carretera. ¿Qué me encuentro en Finisterre? Calles con mucho encanto, con esa arquitectura tradicional de Galicia, el Castillo de San Carlos, actualmente el Museo de Pesca y, como no, su faro. Inmortal vigía y testigo de este trozo de océano Atlántico que es la Costa de Amorte. Cuando los romanos llegaron hasta aquí, bautizaron a este trozo de tierra como Finisterrae, literalmente el fin de la tierra. Hoy he llegado con este Kia EV6, dejando atrás 680 kilómetros y demostrando que te puedes proponer el viaje que desees si cuentas con el aliado adecuado.